Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Moneyline Show. Yo soy Mariana Blasquez de León y los extrañé. La verdad es que ya me urgía estar aquí con ustedes y sobre todo con mis compañeros que también ya pasaron un par de días y no los vi. Así que me da muchísimo gusto presentar a Alex Blanco, que sé que viene con todo. Así que, ¿cómo estás, mi Alex? Marianita, te extrañamos. Yo también. Yo también ya tenía un rato que no me invitaban. Que no éramos convocados. No, no éramos convocados, pero aquí estamos. Bueno, pues vamos a empezar hablando porque ya por fin están definidas las 32 selecciones que estarán presentes en el Mundial de Qatar 2022. Por supuesto, estamos hablando de Costa Rica, que se jugó su boleto hace un par de horas contra la selección de Nueva Zelanda. Ganaron los ticos 1 por 0 y ese fue ya el último boleto que se entregó para esta justa mundialista. Y la verdad es que ya estoy muy emocionada por todo lo que nos espera, compañeros. Y además les quiero platicar que aquí en el Moneyline vamos a estar revisando semana a semana, grupo por grupo. El momio es interesante, por así decirlo. Ninguno de los tres va a meter ni 10 pesitos hoy a que México saca un buen resultado contra Jamaica. Es que hasta que demuestre... No se juega en el Moneyline. Hasta que demuestre otra cosa y además si va a cambiar alineación y va a probar futbolistas que a lo mejor pudieran estar en la Copa del Mundo, cosa que yo dudo y ese será otro tema. Así que ya lo platicaremos. Pero yo veo difícil y ya mencionaban los compañeros los antecedentes, los resultados más recientes, 2 a 1. Jamaica se tiene que jugar este... Marcelo Flores y todo lo que ha generado alrededor de la selección mexicana. En de las inferiores del Arsenal. ¿Va a estar en Qatar o no va a estar en Qatar, Jack? Yo voy a arrancar... Simplemente el partido entre El Salvador y la selección de Estados Unidos. Aquí me gustaría que me dieran cuál es su pick favorito para este partido. Me pueden decir lo que quieran, se pueden jugar lo que quieran. Moneyline, ambos anotan, over-under. ¿Qué te gusta para este partido, Jack? Sí, ok, gracias. Pablo, ¿me escuchas? Porque ya estamos ansiosos. Vamos a regreso en el Moneyline y ahora sí le vamos a dar la bienvenida como se debe al señor Pablo Castillo. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Caballeros, ¿cómo están? Ya te extrañamos, ¿eh? Le traje una manzana a maestra Mariana. Ay, muchas gracias. Mariana, Mariana, Mariana. Yo tengo dos cosas que decirle al señor Pablo antes de empezar, antes de revisar nada. Primero que nada, Pablo Castillo, decirte que hace tres semanas dijiste en este programa que Inglaterra era tu gallo para ganar el Mundial. No sé si viste el partido de hoy, perdió en casa 0-4 contra Hungría, ¿no? Para que hagas cash out a todos tus tickets, nada más desde ahorita. Y segundo, no entiendo yo por qué si los Celtics están abajo 2-3 en la serie, si tus Warriors están arriba 3-2. Hoy subiste dos videos bailando, ¿qué está pasando con eso, Pablo? ¿No confías o qué está pasando? Gana, por supuesto, de la NFL. Primero vamos a ver cómo terminó esta división en la temporada pasada, ¿les parece? Obviamente, Kansas fue... ¡Viene lo bueno! A ver, Jack, entra un poquito más. Bueno, ya para terminar, vamos a ver los movimientos de Los Ángeles. Parece si vemos cómo están los momios para ganar la división. Gracias.